Amigo Compa, Dios mío Que pelo pido Que esta comiendo, que esta comiendo, que esta comiendo Un bolillo, compa Un bolillo Compa, que hacemos Voy a bajar, compa Baja Si voy, voy a bajar Deténgamela Pero hay que bajar los tres, compa Hay que bajar los tres, usted también tiene que bajar Usted también tiene que bajar, compa Usted tiene que bajar Amigo Amigo Mire, mire, mire Amigo Trae Ay, amigo, no Vamos a bajar, compa Baja, güey Pregúntele, compa Mire lo que esta comiendo Tranquilo ¿Qué trae en la boca, güey? Bájate, leche, bájate, bájate, güey Bájate, bájate, bájate Amigo ¿Por qué lloras? Ay, Dios mío ¿Por qué lloras? Mire Esa es una rata ¿Qué? Es una rata, compa Porque ellos Porque ellos